El concepto de una nueva gobernanza en el sector turístico. Yo he venido insistiendo mucho y lo voy a hacer nuevamente el día de hoy. Existen en el mundo unos organismos que se conocen como Destination Management Organizations, los DMOs famosos. Originalmente, el nombre viene de Destination Marketing Organization, o sea, un destino turístico se organizaba para comercializar su producto turístico. Entonces, ustedes van a Barcelona y se encuentran a Turismo de Barcelona, un organismo que es de la sociedad civil, participa el gobierno, desde luego, participan las cámaras, participa la industria, participa el comercio y participan, desde luego, los prestadores de servicios turísticos. Pero todos juntos, desde ese organismo, desde ese DMO, diseñan lo que quieren que sea Barcelona y lo que no quieren que sea Barcelona. Y la sociedad organizada en esta nueva forma de gobernanza, que es realmente un término que debe de movernos a reaccionar, como lo están haciendo las mujeres el día 9, para poder tomar control sobre la situación. ¿Qué está pasando en el sector turístico? Yo creo que en el sector turístico, ahorita hay una carencia total de política pública turística. Yo no la alcanzo a identificar. Y me preocupa mucho porque millones de personas viven de ello. Aquí millones de personas viven de ello. Ya no son 15 mil trabajadores. Ya son millones de personas. Yo me pregunto, ¿quién se ha hecho la pregunta respecto de cuál es el futuro social de un muchacho de 14 años ahorita que vive en Cancún, que se educa en Cancún, que convive con la gente de Cancún, que convive con tantos extranjeros que vienen a Cancún, con tantas costumbres que no son las de su familia? ¿Quién está pensando el nuevo Cancún, el Cancún del futuro, el Cancún del Cancún, de la Riviera Maya, de Tulum, de Majahual? O sea, la zona, la región de turismo. Yo creo que urge, urge de verdad, esta organización que la sociedad pudiera ser. No es nada nuevo. En Montreal existe un organismo, un DMO como este. En Copenhague existe un DMO con este. En Dubái existe un DMO con este, como este. En Nueva York, en YC & Company, ustedes lo habrán visto por ahí, en YC & Company, es un DMO en Nueva York. Que tiene 1.800 miembros, que cada miembro paga 1.500 dólares al año por su membresía, y desde ahí se comercializa, se idean cosas nuevas. Por ejemplo, ¿a qué se debe que tantas series de televisión se filmen en Nueva York? A que el DMO de Nueva York está todo el tiempo haciendo la tarea necesaria para lograr que Nueva York esté en el ánimo de los directores, de los productores, y ahí se pueda generar. Entonces, lo que nos está haciendo una falta enorme en toda la región de la Riviera Maya, de Cancún y de Tulum, es precisamente tener una nueva forma de gobernanza. No sustituye al gobierno, para nada, al contrario, lo complementa. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, quieren ustedes ir a jugar a Messi, los boletos los vende el DMO de Barcelona, quieren ir al Turibus de Barcelona, los boletos los vende el Turibus, generan ingresos. Cuando se formó la Organización de Turismo de Barcelona, con 4 millones de euros, ahora genera 45 millones de euros el propio organismo, y es de todos, pero vuelvo a insistir en el punto, no es de los turisteros, es de toda la sociedad que se asume responsable de su futuro, ante, además, insisto, una ausencia de una política de un objetivo turístico definido, incluso diré yo, de un interés por el turismo. De manera, pues, que este es el punto que yo quiero dejar más subrayado. Todos aportamos algo en el camino, algo vamos dejando, seguramente, pero lo que tenemos que dejar a los que vienen, es un plan, una nueva forma de ver las cosas. El turismo va a cambiar radicalmente en los próximos años. Así como viene una cuarta revolución industrial, que va a sustituir los empleos, viene una cuarta revolución industrial en el sector turístico. Y no nos sorprenda, a ver, tenemos que definir, por ejemplo, a ver, Airbnb, sí o no, la economía colaborativa, sí o no, qué papel juega, hasta dónde, qué aporta, no aporta. Ese tipo de cosas y ese tipo de preguntas, este es el momento de hacernoslo. ¿Quién se lo puede hacer mejor? Un organismo de todos. Yo sí me permito insistir nuevamente en la idea, eso es lo que le hace falta ahorita a toda esta zona, y hay una riqueza enorme, enorme en todos ustedes, para poder nutrir ese organismo y decidir entre todos qué queremos que sea de Cancún, qué queremos que sea de la Riviera Maya, qué queremos que sea de Tulum, y finalmente, pues, qué queremos que sea de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias. Ciclo de Conferencias por los 50 años de Cancún, en un momento regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!